La canción, esta canción es de Alonso Durán, hay manes que como que tienen plata, las hembritas tienen toda la hembra de color, y esta canción se llama Malum. Ay, yo no sé lo que me pasa es, ponga cuidado a la chufa, ay, no me quiere la muchacha, ay, por viejo pobre Manu. Ay, yo no sé lo que me pasa Ponga cuidado al asunto Ay, no me quiera la muchacha Ay, por viejo, pobre maluco Ay, si no me quiera la muchacha Abajo porque veo Si mi bolsillo tiene plata Ay, si hombre pobre ni feo Ay, si hombre pobre ni feo Ay, si el bolsillo tiene plata Ay, si hombre pobre ni feo Ay, si el bolsillo tiene plata 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!